Se develó una incógnita, una de las figuras más queridas y respetadas del fútbol. Roberto Perfumo, asume como nuevo secretario de Deportes de la Nación. La ceremonia tuvo un clima de orgullo y de satisfacción. El legendario número 2 de Racing fue designado por el jefe de gabinete, Alberto Fernández. El nuevo funcionario fue descripto como un hombre cabal y un deportista singular que perdura en la memoria y en el sentimiento de los argentinos. Al asumir Perfumo adelantó que con el clima social reinante, empleará al deporte para sacar a los chicos de la calle. El presidente quiere que haya un proyecto importante y que el deporte tenga un rol protagónico, no como ha sucedido hasta ahora. Néstor Kirchner ya firmó el decreto que dispone que el área de deportes hasta el momento bajo la órbita de turismo vuelva a ser una secretaría.